Con poca charla y menos money, callo y aprendo, de Diana y Tommy, todo el día en el transmis, de abajo arriba, por el trabajo, por las movidas, la cita de mercado en Paloquemao, y paellita en Ciudad Bolívar, una botella y un sacacorchos, sueños de cine, ojo al sancocho, y paellita en Ciudad Bolívar, una botella en Ciudad Bolívar, una botella en Ciudad Bolívar,